Gracias por volver a traer el detalle del carrito a pico del perrito. Sí, ahorita lo miramos a ver qué pasa. Ah, bueno, profe. ¿Pero una otra? Ah, profe, ¿para esta semana, para este mes acá los amanaques? Sí, sí, más o menos unos cuatro días, de manera que ya están. Bueno, profe, quiero recomendar que me guarde a poner unos cuatro amanaquitos. Listo, ahorita, con mucho gusto. Profe, le agradezco mucho. Y lo recuerdo, profesor, que lo aprecio mucho y que siempre será así, profesor. Y que feliz año para usted y su nueva familia. Lo mismo, viejo Gustavo. Chao, profe. Chao, que estés bien. Buen día, profesor. Sigue dando ejercicio con... No, pero hoy acabo. Hay acáo. Miren. Profe, miren. Ah, su hermano también ha dando ejercicio. Y ese es Pancho. ¿Dio Pancho también? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pancho metió al agua, ¿no? Sí, metió al agua. Metió al río. El perrito está abandonado ya. Dio para mantener nuestro cuerpo unosamente saludable. Hágale, Vio, Adolfo, hágale, hágale. ¿Cuántas? Yo hago 200. Sí. Ah, qué bien. Que bien Esa disciplina increíble, chévere Buenísima para tu organismo El ejercicio para mantener nuestro cuerpo Ah, profe Sí, profe Usted tiene injerencia En la vaina de las De algunos pedales de las maquinitas que se han caído Como que cumplieron el tiempo De la reparación Sí, los contratistas Nunca más volvieron Hay que buscar cómo soldarlos ¿Cómo se llama el yun?